Bueno, yo voy a ir con arma equipada. Estoy libre si queréis de desequipar las armas para correr más. Tenemos Lord Lucas, Jesús, Joe, Salt. Me gustaría hacer dos carreras, pero temo que me puedo banear. Salt sabe a lo que juega. Salt sabe perfectamente a lo que juega. Redorant. Es una build completa de cosplay caballero negro. Por cierto, no vale cambiaros la build. Si veo que alguien va con una build llamativa y en cuanto lo invoco, coge y se desequipa todo, absolutamente todo, lo expulsaré. Por hacer trampas. A ver, intentar llamar la atención y luego quitárselo. Si alguien elige una build, tiene que ir con esa build puesta. Que nadie se ofenda si luego la expulso. Matilda. Ah, bueno. Cosplay mata a dragones. Válido. Has cambiado cosplay por cosplay. Frank Di Folletti. Vale, te vienes para adentro. Recordad, tenéis que estar pendientes al grito. En el momento en que siga la primera vocal ya podéis echar a correr. Y nuestro último campeón será... A ver si hay alguien por aquí nuevo. Rel, o que no haya invocado todavía. Tilda. Redorant. No sé si a Redorant lo haya invocado. Me suena que sí. Me parece que sí que lo había invocado. A ver. Leningrass. A Leningrass todavía no lo hemos invocado. Ni a Rel tampoco. Tenía pendiente a alguien... No, fue a... Pablo Ruiz también está pendiente. Era Madeus quien teníamos pendiente y ya lo invocamos. Archa On. Creo que ya has participado, sí. Bueno, pues vamos a ir con Pablo Ruiz. Ya lo he visto las veces y no lo he invocado. Bueno, tenemos un mata dragones en cosplay perfecto. La luna. Bien, ya tenemos nuestros tres corredores. Vamos a hacer una de ejemplo. Bueno, es imposible coordinarnos aquí. Espero que estéis oyendo. Recordar. No podréis entrar. Ah, es verdad. Tenemos un ligero problema. Creo que yo no voy a poder participar. Debería haber activado el jefe antes. Porque yo puedo entrar, pero ellos no. Ellos tienen la hoguera. La pared de humo. ¿Veis? Entonces... Ah, bueno. Va a ser más sencillo. Ahí está. Línea. Listos. Preparados. Colocaos en línea, hombre. Bueno. Me quedo rezagado. Pablo toma la ventaja. No, no, no. Lucas está delante. Ah, que manejo de estamina tan malo. He hecho. Que se adelanto. Frank va a tener que parar a curarse. Hemos perdido. Hemos perdido a Frank. Me lo más ir detrás porque así os puedo ir viendo. Ah, eso es lo que pasa por ir mirando hacia atrás demasiado Ah, ya sé cómo anular la pelea y dar a más gente oportunidad Simplemente me tengo que matar Vale, vamos a poder tener más carreras Lo único que voy a hacer es ir matándome Y sorprendentemente el ganador he sido yo Empecé muy mal En segundo lugar, Lucas Lucas es nuestro primer ganador Como he hecho backup no hay problema si pierdo las almas Y así podemos tener más carreras Se me había olvidado que para matarlo tenemos que despeñarnos desde lo alto Así que es mucho más fácil que intentar anular expulsándoos o alguna cosa así Podemos pelear todas las veces que queramos contra él con la carrera Vale, pues entonces a partir de ahora yo no participaré Muy bien, ronda número 2 Tenemos pendiente a Leningrast Creo que Rell no llegó a participar, ¿no? Parece que no, así que lo podemos invocar ¡Pusetsu! Adentro ¿En cuánta capacidad de carga estoy? Ah, estoy por debajo de 50, bien Salt Te teníamos pendiente desde hace tiempo Salt, Leningrast, sí, creo que ya estamos Leningrast siempre va con Su cosplay Bien, nada más entrar aquí Si os fijáis Hay una pequeña línea Intentaos poneros todos en ella No importa si estás un poquito más, un poquito menos Pero más o menos todos en ella Que antes estaba esperando porque uno estaba ligeramente adelantado Bueno, nuestros tres corredores de hoy Eh, tenemos un dragón Recordad al grito, esta es la línea que menciono Vale, estáis suficientemente juntos Así que Preparados, ¿eh? Al momento Salt Va en cabeza Tiene que espeñar a mí Oh, Salt ha cogido una ventaja brutal Este paso me lo pierdo Creo que me voy a tener que desequipar toda la armadura Buah, Salt ha ganado de calle Están demasiado rezagados Más, a este paso corro el riesgo de no poder ni llegar a suicidarme No Cambio de eventos Han matado a Salt ¿Quién ha matado a Salt? Venga, chicos Au Fusetsu Que atascados Le he robado Incomparecencia Bueno Solo tienes que sobrevivir, Leningrath Perdona, te he quitado el sitio No sabía que se atascaban las escaleras así Bueno A veces Es mejor ir lento Pero seguro Nuestro segundo ganador es Leningrath Un aplauso para él Premio Lo mató La verdad no esperaba que pudiese matar a Salt Se puede más Si eliges ir muy rápido quitándote armadura totalmente Cores ese riesgo A ver para A ver si tengo alguna falda o algo Pese poquito Esto Mucho mejor que esos pantalones horribles Muy bien Es una pena que no se puede poner a dos manos La mano Redorant Cosplay completo Vale, no sé quién es pero ha ganado Obviamente ha ganado Va a ser invocado Intentar ir con eso Eso es la definición de lento pero seguro Muy seguro Pero demasiado lento Es verdad Un cosplay dual Como vea un cosplay dual Eh, Lucas Mr. Joe Matilda Hay alguien por aquí que no haya estado todavía Jesús Vamos a invocar a Jesús Ya había estado una vez pero Es el hijo de Orstin y Smoke Ha salido papá Lo que quiere decir que Orstin era la mujer de la relación Vale, yo he puesto Vale, yo he puesto Por estar por alrededor Bien, ya tenemos a nuestros tres corredores de hoy Bueno, de hoy De esta tercera edición Esta es la línea Recordad Ahí Jesús va en cabeza Y la cámara se ha Jesús ha sido aplastado Y estoy obstaculizando Hemos perdido a Jesús Hemos perdido a Jesús Doble coletazo Por eso una apuesta contra él Lleva poca armadura Que Amadeus nos está reventando de calle Venga, Redorant Eras mi apuesta Corre como el viento Au Tiene mucha armadura pesada Pero ahí lo tienes En cabeza Si, lo tiene Salvo que le dé el fuego A alguna cosa rara Y llegó Pero no ha matado al dragón No Lo he matado yo Maldita sea Aterricé en caída Mátate, mátate, mátate Toma Desgraciadamente ha contado la muerte Del jefe Mira que caí desde el lateral Como me mueres Me reconoció el hitbox Y contra todo pronóstico Amadeus Hijo primero Siempre es divertido Envocar a Jesús Pase lo que pasa Acaba pasando algo divertido Siempre acaba siendo divertido Creo que vamos a tener Que hacer un backup Porque imagino que sí Bueno Si te pone Hero Fire Destroy Puedes dar por hecho Que sí Vamos a desconectar el cable Este es el único Carga de backup Que voy a hacer No voy a estar todo el rato Haciéndola ahí A ver Gestión de datos guardados De la aplicación Aceptar USB Copiar a sistema Dar 3 Hombre lo que más Medido tiene Es USB a sistema Es que Consiguiese Matarme yo luego No entiendo Cómo lo conseguí Tuve una suerte brutal Para caer en ese lado Después del jefe Si alguna vez Tocáis los datos Y queréis volver hacia atrás Hacéis un backup online Lo que hay que hacer siempre Es una vez que hayáis Recargado los datos No jugar instantáneamente Con el backup Es mejor siempre Jugar un poco Y luego Poneros online Estoy demasiado acostumbrado A los tiempos de carga En PC Vale Listo Si La parece Está ahí Muy bien Ir poniendo vuestros sellos Porque Nos queda la cuarta edición Un Hubble Un Smoke Y una cebolla Eso sería Ganeo a Hubble Esto tocará Después de la carrera Vamos a hacer Dos más carreras Para no estar mucho más Enmetidos aquí Dos carreras más En teoría Para la Playstation 4 No te dejaría Porque no son tus datos Y para la PC Puedes utilizar programas Para que te reconozcas los datos Yo recuerdo haber leído Una forma de que te reconociese Datos que no fuesen tus Tenías que En el Dartsus 2 Tenías que pegarlos Después de haber iniciado sesión En el juego Es decir Después de haber cargado Pulsar Start Y eso Ahí los cargas Y tienes que elegir Un personaje Además Para el Dartsus 3 En PC Ya vi que En Nexus Mod Había una partida Que funcionaba Con todo el juego Al 100% Lo tenías Absolutamente Todo al 100% Y decían Como había que hacer Para que funcionase Por lo que En PC Si que te sirve Obviamente No Online No es una buena idea Hacerlo ahí Vale Voy a darme una ligera vuelta Para ver si veo A gente haciendo Al más puro estilo Un Hubble Un Smoke Etcétera Con el soldador Y la antorcha Fuzetsu Aquí tenemos otra vez A Jesús Grande Vamos a Hacer esto Vale A REL No lo hemos invocado Todavía Así que Se une En PC4 Con otra gente No No se puede hacer Yo Por lo menos No he oído Ninguna forma En PC Es fácil Porque Puedes utilizar Programas alternativos Para que te dejen Pero en PC4 No puedes Utilizar un programa Para forzar alguna cosa Y otro va a decir Te va a dar datos Falsos O algo así Datos erróneos Más Te lo puedo decir Es lo mismo Que si yo quiero Utilizar mi personaje De este De esta sesión Que tengo Si lo intento utilizar Con otra de mis cuentas Que tengo en la PC4 No me va a dejar No puedo hacer nada Para que me deje Tenemos a Fusel Su solo Pablo ya había estado REL fue el que no ha funcionado Aparentemente Vamos a volver a probar Y creo que Iremos con Matilda Sol Matilda había No participó en la carrera Salín ya Ha corrido alguna vez No puede ¿Eh? ¿Es una mujer? Si es verdad He visto un Havel Redorant Matilda fracasó En la invocación No hemos podido Tenemos dos pesos pesados REL Tienes cierta ventaja Redorant Quítate alguna de las piezas Si quieres No tienes que hacer El cospir perfecto Puedes quitarte El diente O el escudo No te sientas Para nada Obligado a llevarlo Completo Al cien por cien Ahora Lo estoy aplaudiéndole Bueno la primera vez Es la más peligrosa Porque tengo que atraer Al jefe De verdad Vale Ya está en Roll normal Vale Colocaos ¿Estáis listos? Venga Ha salido el pánico Porque los tres No se ha dado el fuego Bueno los tres Os ha dado el fuego Si estáis corriendo bien A ver si lo habían tomado Como salía en falso Hemos perdido a Fuzetsu Si lo hemos perdido Al todo Es la primera vez Con el Dragón ya dando por saco No me acordé Tendría que haber Entrado y salido Wow Le ha dado redorant Como ha sido eso Bueno Un rey la ha ganado Si voy a subir Para poder despeñarme Es de ahí arriba Quiero despeñarme Mientras veo al dragón Morir Mucho más divertido Que te gano Si está Fuzetsu vivo Casi casi Remonta Vale No No llegó a ganar Incomparecencia No llegó a atacarle No confío en su victoria Fuzetsu seguía vivo No me di cuenta Vi que se me quedó Rezago y no se me ocurrió Mirar hacia atrás Pero es que no le quedaba Nada de vida Bueno Fuzetsu Nuestro Campeón Una pena Que no matase al dragón Vale Tenemos a Jesús Tiene bastantes cartas Para volver a ser invocado Lord Lucas Creo que invocamos Me parece que hay Lucas Y Lord Lucas ¿No? No Lord Lucas Lo invoqué Cuando ya va Cassandra Drank Todavía no ha corrido A ver si me deja volver a invocar Luego voy a tener que editar este vídeo con las carreras Creo que ha fracasado Redorant Nemus Memoria El alas ha visto Todavía no había participado en la carrera Ah si Por si alguien no lo sabe No hace falta llevar armas A puñetazos también Muere Bien Tenemos a dos Y A ver Cassandra Vamos a probar otra vez Un Cassandra Y si no 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 ha funcionado Lord Lucas Mr. Joe Mr. Joe creo que no ha participado Ni Javi tampoco No no hay problema Podéis matarlo Ya que el tiempo para mí Para suicidarme Salvo que yo estoy muy muy rezagado Me va a dar tiempo a matarlo Me va a dar tiempo a matarme Y si veo que estoy muy rezagado Simplemente me tengo que tirar desde otro lado Creo que la Ana no se ha dado cuenta Que tenemos un ligero problema Una que Cinco tíos No podemos arreglar Au La calle Tira un chispazo Que se ha dicho Que talari Uff Yo no puedo morir Buen momento para verme Desequipo de arma Ahora ya estoy más lento Se va tarde Que digo ¿Cómo no recibe nada De daño de electricidad Ese bicho Es una broma Bien Estamos todos Con premio Así que se puede empezar ¿Veis? No empieza el dragón Antes fue una salida Bastante falsa Bueno Eliana Confía en colocarse Ahí Ni problema De momento Están muy reñidos Ahí Han conseguido darle A ver Pasa adelante No quiero Estaculizarte Suelta esta vez Se asegura De tener vida Lo que nos deja Joe En cabeza Ahí Brinco Bueno Este iba a ser La última Pero bueno Se atascaron Sí Me parece que Que va a ser La última Porque se han atascado Y No me quiero matar Desde aquí Sin perder Las almas Así que Vamos a ver A Joe Reventarlo O morir aquí Ganó Joe Me parece bien Que hagáis lo de no matar Me hagáis tiempo Para Vamos a tener Una carrera más No Porque me he matado Ganador Joe Muy bien Las intros de este juego Están muy mal hechas He salto de intro Pero ya estaba muerto Me encanta Me encanta Este juego Funciona muy mal En esto Y es la segunda vez Que me pasa El juego no sabe Si llevarme O matarme Me lleva Me da las almas Y me mata Hombre La ventaja es que No La desventaja No No me ha dejado Las almas Aquí Lord Dios Que inútil Que es Además Me ha dejado Las almas En el otro lado Madre mía El juego No sabe aclararse No Si Tranquil No